Mante Buenas, buenas, buenas a todes, a todas, a todos, ¿cómo andan esta semana? Bueno, esto es Transportando Ideas, estamos arrancando acá el programa con mi compañera China, yo soy Fran Y bueno, contame, China, ¿cómo andas hoy? Bien, bien, gracias a Dios, bien aquí, como siempre, participando Y viniendo acá a la radio, siempre, laburando siempre Y ahí, como siempre, el frío nos mata, pero bueno, hay que seguir, no queda otra Porque hay que laburar, ¿viste? Y viste lo que también pasó con la De la ministra, ¿viste? Algunas cosas que también, ¿viste? Eso también, bueno Que se mueven un poco las cosas Como desestabiliza a veces la economía y como que también se mueve la parte de las cosas Como que también, bueno, el bolsillo es ese hueco, por decir Porque hay mucha gente necesitada, ¿viste? Que necesita un apoyo también en parte de esa lucha que hacemos nosotras Viste sobre las redes sociales Sin hablar, hay muchísimas cosas, ¿no? De las que es responsable el Ministerio de Economía de la Nación Y bueno, esperemos que sea para mejor esta noticia Que la verdad que las cosas no vienen tan bien, ¿no? Ah, eso sí, también, claro, tener un poco de paciencia, sobre todo aparte de eso Que se organicen un poco más, porque de parte de la economía También este país tiene que seguir adelante, ¿no? Remarla, porque, viste, también Hay cosas que también no se están marchando bien Porque, viste, que a veces hay Sabes Dios, ¿no? Lo que se está haciendo entre ellos Y ojalá que salga adelante Porque yo creo que eso es lo mejor para esta nación Y que haya laburo para todos Todo es techo, tierra y trabajo Es lo principal Sí, ni hablar Y bueno, la semana pasada estuvimos también en la marcha del 28 de junio El mismo martes que grabamos el programa No sé si hay oyentes nuevos Que estuvimos repartiendo bastantes stickers Para que nos puedan escuchar Cualquier cosa les recordamos Que pueden escuchar el programa en vivo De 3 a 5 los martes Por www.radiviralcomunitaria.com Y le dan play ahí en la página O descargándose la aplicación de Radio Viral Que también tiene para mandarnos mensajes Y sabemos también Que nos están escuchando Y tenemos un Instagram Que es transportando y en bajo ideas Que también nos pueden mandar algún mensaje por ahí Alguna mención, lo que sea Vamos a estar pasando algunas entrevistas Que pudimos hacer en la marcha Bueno, con la China y con Sasha Que, bueno, Sasha hoy estaba un poco enferma Así que le mandamos un saludo enorme Y que se recupere pronto Y bueno, la verdad es que tenemos un montón de cosas En el programa de hoy También tenemos la entrevista En la Corte del Rey Y tenemos, vamos a estar con Didi Si es que no está todavía Todavía no está, pero va a estar Y bueno, muchísimas otras cosas Para estar charlando, noticias y debates Así que nada Si te parece Mica Vamos con algo de música Si nos terminamos de organizar ¡Gracias! 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 Gracias! Bueno, seguimos ahora Transportando Ideas Y tenemos muchas otras buenas noticias también No solo malas Como suele decir Sasha Que por lo general Traemos noticias más malas que buenas Pero bueno, este jueves también se aprobó la ley La nueva ley En respuesta integral al VIH A la hepatitis y a la tuberculosis Lo cual, bueno, fue una lucha Que se venía gestando hace mucho tiempo Ese día hubo también una manifestación Afuera del Congreso Para que se aprobara la ley Tuvo solo un voto en contra Del partido del PRO Lo cual, nada, nos sorprende Y el argumento de este señor Era que, bueno, que hay muchas enfermedades Y que no todas tienen leyes Claramente le falta mucha empatía Pero bueno, la ley que había anteriormente Era de hace 30 años Y bueno, la verdad que esta actualización Sabemos que va a llevar un montón En el sentido de que Tiene mucha más protección contra la discriminación Tiene, prohíbe que Uno de los ejemplos es que prohíbe el testeo Para la toma de trabajos Algo que es muy común, ¿no? Cuando te están probando para entrar a un trabajo Es que te hagan hacerte, ¿no? El test de VIH Cosa de saber si tenés el virus o no Pero no para ver No porque le importe la salud de los empleados Sino para no contratarte en caso de que estés enfermo O despedirte en caso de enterarse Del estado serológico de la persona Así que, bueno La verdad que es un reavance Y bueno, es una ley que viene Con un nuevo enfoque, ¿no? Un enfoque de derechos humanos Y que está también atravesado por No sé, por el género, ¿no? Por la educación de género Que es algo que siempre estamos reclamando, ¿no? Que se tenga una perspectiva de las personas que Que sufren de enfermedad Y que están esperando la cura Y bueno, mientras tanto Que se puedan atender Y contarles a todas las personas Que se pueden testear gratis Pueden ir a cualquier centro de salud Y pedir el test Y es confidencial Hay un test que creo que es En el momento, el resultado Y la mitad de las personas Que tienen el virus No lo saben Hasta que por lo general Hasta dentro de mucho tiempo Cuando la enfermedad ya está avanzada Y es más difícil, ¿no? Como poder Recuperar la salud Del primer momento Así que nada Está bueno que nos hagamos chequeos Todos los años Para 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 poder cuidarnos Y cuidarnos entre todos También Si China Te quería preguntar Este, Fran, disculpa Esa ley Contempla como para que te atiendan Sin, ¿no? Sin tantos agitareos Sin tantas vueltas Por decir Porque cuando vas a un hospital No, que mira esto Está como el coronavirus Que sí, que no Que van a tu casa Que cuando estás así Que no tienes recursos Viste, porque Hay hospitales que no tienen recursos Porque también, bueno Eso también es Ya depende de Los que manejan los hospitales Viste Los dirigentes O general No sé ¿Cómo te puedo decir? Está bueno Esas leyes que han salido Porque la verdad Que ayuda a mucha gente También hay gente necesitada Que no tiene posibilidad De atenderse en un hospital Y para mí es una lucha Que también tenemos que seguir adelante ¿No? Como otras enfermedades Que la verdad Me sorprendiste bastante Porque a veces también Dice que a veces Tengo que actualizarme un poco Pero demoró mucho esa ley Son 30 años atrás Me parece que escuché Sí, 30 años atrás Que estaba la ley anterior Que, bueno La verdad que Para ese momento Bueno Al menos Podemos decir que está buenísimo Que haya habido una ley Pero, nada Hoy en día Había quedado como desfasada En el tiempo, ¿no? Porque, bueno También surgieron un montón De cosas nuevas Que había que atender Que modificar Y bueno Todo en un camino Hacia la cero discriminación Y no dejar que alguien Porque tenga VIH, hepatitis O tuberculosis No pueda ejercer sus derechos No me salió antes la palabra Pero era preocupacional Ahora está prohibido Que se haga el test de VIH En el preocupacional A la hora de querer contratar A una nueva persona Y también Tiene especial protección A quienes nacieron con VIH ¿No? Ah, eso sí Así que La verdad que Sí hay niños que nacen Pero bueno Esa es la ley ¿No? De los padres O qué sé yo No sé Pero la verdad que Antes era bien feo Cuando comenzaron a salir Bueno, hasta cuando Yo me acuerdo En el 84 La época donde salió la luz Bueno La enfermedad más Es como un boom Como que sorprendió al mundo ¿No? Viste que prácticamente Estaban muy discriminadas Y discriminados también Hombres, varones También que prácticamente Cuando se enteraban Que no No le decían VIH Le decían SIDA En ese entonces Entonces como que No estaban muy informados Tanto los Los doctores directamente Y como la gente ¿No? A nivel mundial Que sabe que SIDA No era VIH Es cuando uno puede tratarse Te sale El cero positivo Y el SIDA Y hace el terminal Creo que la cuarta etapa Más o menos Comenzial de Eresas Un poco Del tema Del VIH SIDA Mejor dicho Y me explicaron Un tiempo Porque la primera Es que yo me hice En el 95 Yo también estaba Un poquito No tan grave Pero igual Y me explicaron Fui a una charla Y una psicóloga También Y me dijo Que el VIH O el SIDA Tiene cuatro etapas En la primera En la segunda Donde están las defensas Y por ahí Se puede tratar Como que también Viste tomas dos años Bueno En ese entonces Me dijeron Que eran los cocteils De antibióticos Después se dormía En la enfermedad Ahora parece Que la enfermedad Es diferente Porque a veces Lo puedes tener Y no te das cuenta Y al último Como que También el modo Que uno vive En ser humano Bueno A veces Es una moda Desordenada O una vida Desordenada O si no Vives una vida Así Normal Estudiando Laburando No 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 Desordenándose Y la verdad Que Bueno Hasta donde Yo me acuerdo Hasta el año Pasó Me hice El hepatitis ¿No? El hepatitis B El VIH Y el ¿Cómo se llama el otro? Tuberculosis Tuberculosis No No La otra Son tres que me dice Pero bueno Y me salió Negativo Bueno En las ramas mejillas Ahora me tengo que hacer Y esta semana Y la verdad Que lindo De verdad En este país En toda esa lucha En toda la economía Que está un poquito Dañada Pero hay siempre Hay leyes Que protegen A la gente Más necesitada Sobre todo A las chicas Y a los chiques ¿No? Que prácticamente Son los que más Son vulnerables Si Si La verdad Que es muy importante Que se avancen Estas leyes Para no dejar A un montón De personas atrás ¿No? Esta idea De como Bueno Como decías vos Tengo entendido Que el VIH Es el El virus Inmuno El virus Inmunológico Insuficiencia Adquirida Si Que Bueno El VIH Es Digamos El virus Pero Puede O sea Produce A largo plazo Si uno No trata Con medicamentos Lo que es el SIDA Que es así Es la enfermedad El virus No es una enfermedad En sí Sino que ataca Nuestro sistema De defensa Inmunológico Claro Que después sea Mucho más difícil No recuperarse De cualquier cosa En realidad Porque hay gente Que tiene Que tuvo el virus Y después Nada Una gripe Que para Las personas Que tienen bien Su sistema De defensas No es algo tan grave Pero para ellos Puede significar algo Mucho más complicado De tratar Y algo Que me parecía Que está muy bueno Rescatar de esta ley Y pensarlo Como que está bueno También A Para Lo que siempre pedimos De De la hormonización Para las personas trans Es que tiene un punto Que es Con respecto a La producción Pública De los medicamentos Y Se declara Bueno Se declaró De interés público Y nacional Los medicamentos Vacunas Formulaciones pediátricas Procedimientos Y productos médicos Para la prevención Diagnóstico Tratamiento Y cura Del VIH Hepatitis TBC E ITS Y el acceso Universal Oportuno Y gratuito A los mismos Se declarará También de interés Público La investigación Y el desarrollo De tecnologías Locales Para la producción Pública Nacional De medicamentos E insumos Que garanticen La sustentabilidad De las políticas Públicas Vinculadas A la defensa De la soberanía Sanitaria Nacional Esto es excelente Quiere decir Que la ciencia Y la medicina Se va a poner También a servicio A producir A investigar Y a Y a buscar También La cura Y los mejores Medicamentos Que puedan ser Van a ser Gratuitos Digamos Van a ser Públicos Y la verdad Que para mí Es muy sorprendente Que la tecnología Siga avanzando Para poder Aportar Con las personas Simple voy a decir Más necesitadas Que prácticamente En todo el mundo Hay Pero en esta parte En esta parte Región De latinoamérica Que es sudamérica La verdad Que en Argentina Ha sido Uno de los países Pilares Que prácticamente Ha habido Esa investigación Científica Sobre los Los Grandes científicos Por ejemplo Los que trabajan En Como te digo A ver Frank Esta palabra Investigaciones Sobre la enfermedad Que cada vez Se ha vuelto Un poquito El principio Es como que No entendían Nada A nivel mundial Y ahora Como que está Avanzando Las investigaciones Está más o menos Como que Ya se paró Un poco Las muertes Que venían Un tiempo Venían Se morían Como cantidad De personas Que no tenían Acceso Sobre todo A los antibióticos Que son En ese entonces Era cocteles Tenían como Veintitantos antibióticos Que tomaban por día Ahora no Ahora parece Que la ciencia Ha avanzado Y ya toman Dos o tres pastillas Y también Tienen una alimentación También adecuada Para poder Seguir Porque a veces Tú sabes Que hay personas Que En un caso Una amiga Que estaba bien delgada Y una chica Comenzó a tratarse Y también Tiene una alimentación Vuelve a repetir Adecuada Y intentar Vivir una vida sana Porque tampoco Están tratándose Y se ponen a tomar A fumar su cigarro Que sea una vida Desordenada Entonces como que También no ayuda eso Viste también Porque hay personas Que prácticamente O dejan el tratamiento No ya estoy mejor Yo creo que Recomendarles Que sigan el tratamiento Hasta que Porque ya hay un momento No sé si puedo Me puedo equivocar Que me disculpen Mis oyentes Que dice que la enfermedad Se duerma Hasta que bueno Lleguas a una vida Tranquila O tranquila Como se puede ser Porque tú sabes Que una vez que Tengues enfermedad Al menos se puede Tratar ahora A largo plazo Puedes vivir mucho más Tiempo con los antibióticos Que bueno Frank La verdad que Me dejate frío Sí, la verdad que Es una muy buena noticia Sobre todo Las personas Que impulsaron Estas leyes Y toda esta lucha Todos estos años Fueron miembros La mayoría De la comunidad LGBT No porque la enfermedad Sea algo Que compartimos Solo entre nosotros Sino porque bueno De la estigmatización Y la discriminación A las personas Con VIH Fue muy atacado El colectivo Y señalado Como el culpable De la creación Del virus Y de su divulgación Y eso bueno Nos agrupó también Para enfrentar La discriminación Y para luchar Por nuestra salud Por nuestros derechos Por nuestras vidas Y la verdad Es que sí Fue Fue algo muy Muy terrible O sea Murió muchísima gente Y necesitamos Que Que pare Necesitamos encontrar La cura Y hasta ese momento Vivir de la mejor manera posible Después aclarar Que si fuman Si toman Y no tienen una vida saludable Les va a afectar Aunque no tengan Ningún tipo de enfermedad Así que está bueno Incentivar los hábitos saludables A cualquier persona Y no que Ay, ahí estás Didi ¿Cómo estás? Bueno, está bien La voz romántica ¿Quieres aportar en algo? Por favor Disculpa, Fran ¿Estuviste escuchando? Ah, sí Estaba escuchando Según las teorías De dónde proviene el virus Provenía de unos experimentos Que hicieron como todo Como todo Pero bueno Yo, tipo En eso Perdí un poco la fe Porque bueno O sea Se crean virus Para 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 causar Más La tinta ¿Viste? Y es como Dale, loco Basta Basta Déjense de joder Con los virus Déjense de joder Por favor Déjenlos allá No nos toquen más Basta 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 de crear cosas nuevas Es como Si a mí me van a crear algo nuevo Créeme en un maquillaje Que no se me vaya con el agua Eso tendría que estar haciendo la ciencia Te voy a poner O sea Si yo fuera el presidente Serías mi ministra De ciencia y tecnología Claro Voy a confiscar todos los virus Tipo Si algún Si alguno Se hace el volú Si alguno quiere comenzar Una guerra o algo Pum Virus para vos Pum Bomba atómica para vos Bueno Pero no estaría mal Porque a ver Si me querés causar un conflicto Sabés como Tenemos las amenazas necesarias Y justo así Para entender Tipo O por las buenas O por las malas Basta de peleas Basta de guerra Paz mundial Acabas de querer Tener una bomba atómica Y ahora pedís la paz mundial Bueno Así es ella Pero bueno Claro Perdón por la tardanza Eso sí Les pido perdón Perdón Que acá en casa estamos Me desperté sin leche en la casa Dije ¿Cómo puede ser esto? Bueno que soy yo sin café con leche Así que tuve que pedir un pedido Así que Ah no Ir a comprar nunca ¿Por qué salir de casa cuando puedo pedirlo por internet? Bueno Está bien Millenial Bueno Me alegra que hayas podido tomar tu café Con leche Didi Y llegaste justo para Llegaste justo para el momento De que podamos escuchar las entrevistas Que hicimos en la marcha Así que Nada Para poder escuchar A todas esas personas Que participaron Muchas gracias Si nos están escuchando Nada La verdad que creo que fue muy importante ¿No? Poder hablar con compañeres Cara a cara Preguntarles qué pensaban A casi todos les preguntamos Por qué estaban ahí Por si alguno empieza a hablar Y no entienden De qué estaban hablando Así que Nada Si te parece Mica Empezamos a escuchar los audios Por favor Miquita Gracias Bueno Me llamo Soy de Rodríguez Soy de González Catán De La Matanza Y vengo acá Para decir Para exigir Y para gritar Basta de travesticidios Basta de transfemicidios Si basta de trans homicidios Venimos a pedir eso Bueno Yo vengo A eso Hola Soy Simón Este ¿Por qué me parece Importante esta fecha? A nivel nacional Estamos reclamando por trabajo Elementalmente eso Trabajo Y cupo La obra Del trans O sea Es tampoco Lo que estamos pidiendo Que no se nos está cumpliendo O sea Que putas Les cuesta ¿Sí? Entonces como que A ver Yo Si no fuera por circunstancias Por personas que yo conozco en la vida Este Yo estaría aguantando hambre literalmente Estaría re indigente ¿Sí? Eh Aparte de eso Tengo otra marginalidad Y es que soy migrante Aparte de eso Este Vengo de un país Más machirulo que este Aparte de esto Tengo más conflictos Que cualquier persona Que vive aquí en Argentina Entonces Pido lo mismo Lo mínimo Yo Simón Pido lo mínimo ¿Sí me entendés? Y obviamente Si me toca a mí Es Muy obvio Que le va a tocar a todes ¿Sí me entendés? Entonces Nada No hace falta hacer mucho Haga lo mínimo Y ya está Con eso nos tienes Conte Muchas gracias Hay algo que me pasa con esta marcha Que hace Seis años Fue la primera marcha A la que fui Y la que entendí Por qué se marchaba No sé Es una marcha Muy vacía Y muy llena de contenido Y que todos los Y que todos los días Estamos luchando Por algo que tiene que ver Con esta marcha Y cuando se trata De salir a la calle Y encontrarnos Y vernos No es tan seguido Y que vamos luchando Solamente quienes somos trans Muchas veces Entonces nada Una es por como Lo afectivo Y que es importante Y está bueno Involucrarlo Y lo otro Es por todo el contenido Que tiene Que está bueno Que seamos más cuerpos Y seamos más Y que nada Y que nos abran paso Las organizaciones Váyanse partidos Que no estamos nosotros Y eso Y te hago una consulta ¿Ves alguna diferencia Desde la primera vez Que viniste a la marcha A hoy en día Como algo que haya cambiado A nivel social O algo así O sentís que estamos Parados en el mismo lugar? Es raro Porque siento Como que Hay un movimiento Hacia algún lugar Pero no en profundidad Como que no profundizamos En las temáticas Y solamente Las movemos del lugar Como una aceptación social A medias Muy netflixiada Y no real Y concreta Como no sé Pienso en el cupo laboral trans Como que Es muy fácil hablar de Uh bueno Existe el cupo laboral trans Pero no hacemos Que de verdad Lo laboral sea Un espacio Para las personas trans Como que buscan Amoldarnos A los espacios Paquis y CIS A nosotros Que no somos Ni paquis ni CIS En ningún espacio Ni siquiera laboralmente Entonces Como que Siento eso Como que hay Un movimiento de cosas Pero realmente Se están haciendo Cosas que nos incluyan Y que haga Que nuestra vida Sea de mejor calidad Más bonita Más feliz Y más duradera Porque en sí Lo más visible Es O sea Hay gente muriéndose A los 45 años Como si fuera Una causa natural Y no somos Una Una causa natural A los 45 años Fallecer Eh No sé Eso Muchas gracias Bueno Ahí ya Íbamos Escuchando A tres De los testimonios Eh Yo propuse Hacer una mini Pausa Porque eran Un par más Eh Y no sabía Si alguien quería Opinar algo Y tal vez se le perdía No sé Didi Eh Si querés decir algo De lo que Estamos escuchando Hasta ahora Eh No Que tiene muchísima razón Que Por ejemplo Es muy A la vista Es como muy Estilo Netflix Algo que dije Que escuché Y Que no genera Como una realidad Entendés Tipo Eh O O el hecho de que Por ejemplo La mayoría de edades O las 45 Entonces es como No No es una causa natural Que te estés muriendo A los 45 años No es que tenés cáncer O alguna enfermedad No Es que te matan O sea Y la gente No entiende eso Por ejemplo Entendés Como que Perdón que esté hablando Así No me he sentado Perdón Recién llegó mi pedido Por eso Acá estoy Eh No No es algo natural ¿Entendés? Eh Si no es lo que Es lo que nos hacen Es algo de una sociedad Que es verdad Que es muy machista Una sociedad Que Que es muy Eh ¿Cómo se dice? Como romantizada ¿Entendés? Como que algo fue romantizado En el hecho de que Eh Las personas trans Tienen que ser así Así Y así Eh Las únicas mujeres trans Que están sobreviviendo Eh Horriblemente Y tristemente Son las que son Egemónicamente Las que se tienen que destruir También la cabeza Para entrar en lo que es El prototipo Eh De mujer Eh Que eso todo no quiere decir Que vamos contra las mujeres Egemónicas trans No Quiere decir que Eh Que muy pocas mujeres trans Pueden sobrevivir A un canon Que De hecho Ya el canon De belleza Dentro de las mujeres Que son cis Es Inalcanzable A veces También También pasa lo mismo Con las mujeres trans Que todavía tienen El doble El triple Y también los varones trans ¿Entendés? Tipo Si bien En varones trans Eh No tienen Eh Por ejemplo Esto de que Eh Por ejemplo Tienen las mujeres trans También tienen Este Este peso De verse también Egemónicamente Como se ve Un hombre ¿Viste? Y eso también Es horrible Porque es como Un Un hecho de supervivencia ¿Viste? Porque necesitas Sobrevivir ¿Entendés? Eh También este El miedo También de De que Por ejemplo Otra vez Perdonen Hago paréntesis Que Matías Ale En un programa de televisión Contó Eh Eh En Como En chiste Lo que le pasó a su amigo Con una chica trans Eh Y que también Viene el hecho De que Por ejemplo Bueno El amigo Dijo Eh ¿Qué fue la Pero tú ves que dijo? Y bueno Yo que estamos ahí Y tipo Es como Y el hecho De que crean Que las mujeres trans Tienen que por ejemplo Ir con un cartel También en la frente Siendo que es trans También parece horrible Tipo Nadie tiene el derecho De decirte Cómo Tienes que guiarte En tu vida Pero Pero bueno Ahí es donde Donde va También esto De la sociedad machista En la que Vivimos ¿Entendés? Sí Tanto como Las personas trans Como todo el colectivo En sí Si bien es verdad Que Está muchísimo más Normalizado Eh Dentro del colectivo Lo que Eh Son Son las personas Eh L G Y B Y después Las demás Es como Que no están Tan normalizadas Al menos Que como dije yo Eh Entre la hegemonía Pero Es una locura Tanto Es una locura Que Hay que destruir Una locura Que hay que Destruir Ya llegaste a A tu momento De hay que Hay que quemar todo Eh Hay que quemar todo De acuerdo Eso lo quería decir Eh Sí A mí me parece Muy interesante Esto que dice La última persona Que Como que Esperan que En los trabajos Que nos dan O en los lugares O en los espacios Nos comportemos Como personas cis O paquis Y nosotros No tenemos que Aparentar Que somos Que no somos trans Para que nos den un trabajo O tenemos que intentar Para ser cis Para que no nos maten Ustedes tendrían que Respetarnos Veámonos como nos veamos Y seamos Como seamos ¿No? Es parte de nuestra identidad Eh Es como que No sé Como decimos Como si seleccionaran A las personas trans Que Que menos problema Les trae Que menos se le note O todo esto Del cis passing ¿No? Que es esto de Bueno De pasar como una persona cis Que me parece que Que tiene que ver con Muchas veces Con la seguridad ¿No? Con la seguridad De que bueno Si yo Si la gente no nota En la calle Que soy trans Tal vez O sea Yo voy a tener menos miedo O es como un hecho Si Pero ¿Por qué? ¿Por qué verse trans Sería un peligro? ¿Por qué está mal? En realidad el problema Es la cisnorma Y el odio ¿No? El transodio Que es tan fuerte Y Bueno Cuando escuchábamos A Simón Me parecía muy Muy bueno Que también decía Como bueno Que él Es un chico migrante Creo que era de Chile Si no me equivoco De Colombia De Colombia Ah bueno Era de Colombia Y nada La verdad es que Es verdad que bueno Para las personas migrantes Es mucho más difícil Todavía acceder A los derechos Que Que tienen las personas trans En Argentina Como por ejemplo Hacerse el documento Con Que respete Cientía de género O un par de cosas más No sé China Si quieres contar algo De tu experiencia Si Si la verdad Sobre el documento Que prácticamente La verdad Me Me sentí discriminada Viste Cuando Viste Frank Con Nati Que ahí le mando saludos Nati Que te mejores un poco bien Más Nos fuimos a Bueno Para hacer los documentos Para el cambio De O sea de hombre a mujer ¿No? De género Entonces Me dijeron que no Que no estaban preparados Que la verdad Que No sabían Y que la verdad Que estaba No podía No lo podía hacer Te acuerdas Frank dijo que no Y Frank Felizmente llegó Mi compañero Frank Llegó con el Formulario Y lo leyó la chica Y hasta No Y hasta ahora No lo puedo hacer Porque Lo quise hacer todo Pero siempre hay como Que trabas Viste Pero Yo único La última vez Que me fui a retiro También con Nati Me apoyó también Me dijo Que Bueno Un chico En la administración De ¿No? De De retiro Me dijo Que San Martin Creo que Ahí Del galpón De los galpones Me dijo Que la verdad Que recién había salido Bueno El año pasado Casi a finales Que recién dos años Habían salido Esa ley Para las chicas Trans inmigrantes Pero Que eso demora Para poder No todos Están Como te digo Preparado Algunas personas Lo tienen Pero Se puede decir Que tienen algún tipo De contacto Porque después Te piden que tengas Un abogado O una orden judicial Si sos migrante Aunque tengas Tu DNI argentino Que no es que sos No sé No es que sos Migrante Que venís Y pasaste por el país Y querés llevarte Un documento Tenés que tener El DNI argentino Primero Que para eso Tenés que esperar Unos años Y aún así No te lo quieren dar La verdad No, no, no Pero yo Perdón Frank Disculpa que te interrumpo Yo tengo mi DNI O sea El temporal No El, ¿cómo se llama? El definitivo Sí, sí El DNI El DNI Entonces con ese Y bueno Aparte Primero En principio Me dijeron Que teníamos Que sacar Un documento De mi país Fui al consulado Peruano Lo saqué Me costó un poquito Claro Pero lo saqué Y pero Viste Frank Pero era un papel Que decía Que en tu país No lo hacen No lo hacen No hay ley Perú Claro, en Perú Yo soy de Perú Inmigrante también Y la verdad Que me dijeron Que no Que algunos Algunos no están preparados El mismo Chico Para que El que nos está haciendo Nos hizo unas cositas Para poder investigar Un poco más Con el tiempo Que fue muy En ese aspecto Sabes que Frank Didi Fue muy humilde El chico Hace humilde Digo ¿Sabes qué forma? Porque fue muy legal Me dijo No, esto recién salió Y esto para que Todas y todas Las personas Todas las personas Te atiendan Tienen que saber Todas esas nuevas leyes Que a veces demoran En el acceso Para las computadoras Es lo que decimos Falta capacitación Porque después la gente Cada vez que vamos No sabe qué hacer Llama al RENAPER En el RENAPER No saben qué decirle Nadie se quiere hacer cargo También pasa Bueno, con el documento De Aquino Que es este chico De 7 años Que cuando la madre Quiere ir y cambiarle El DNI Le dice Nada, pero No sé cómo hacer Bueno Tenés que saber Tenés que capacitar No puede ser que Por la negligencia De la administración Alguien no pueda acceder A un derecho Como la identidad Así que bueno Igual nos estamos Yendo un poco En las redes Nos quedan muchos audios Y nos queda también La corte del rey Así que Nada Quería comentarles también Que nos encontramos ahí En la marcha Que bueno Estuvimos luchando Por su solución Y la verdad es que Nada, difundiendo En la radio Todo este tiempo Para pedir su libertad Hasta que lo conseguimos Así que nada Fue muy emocionante Encontrarla ahí Y nos dio unas palabras Que vamos a escuchar ahora Y después Terminamos de escuchar Los audios Y volvemos Obvio Cómo no voy a estar acá Si yo también Gracias A que estoy acá hoy día Gracias A todas De las compañeras Cómo no voy a estar acá Como yo le puse En la carta Así como ustedes Levantaron mi bandera Voy a levantarla De ustedes Siempre Mientras pueda Porque a veces Uno también quiere estar En todos lados Pero Tiene cosas que hacer ¿Viste? Sí Pero bueno Sí, obvio Me parece re importante Y está bueno Que también se está viendo Que empezaron las pibas También a defenderse Eso está bueno La verdad es que En este aniversario De la revuelta de Stonewall Por ahí uno piensa Qué tiene que ver O cómo es que Hoy en día Se traducen Esas luchas De los 70 En otro país En otra cultura Nada que ver con la nuestra Y sin embargo Estamos acá Otro 28 de junio Recordando Tanta furia Tanto orgullo Tanta rebeldía Y la verdad es que Para mí Hoy está bueno Pensar en que Esa noción de fronteras No es delimitada De la manera En la que está delimitada Sino que nosotros Como pueblo Como comunidad LGBT Como Somos Les nietes De esa rebeldía ¿No? Como que es cuando Marsha Tiró la primera piedra Es la misma piedra Que tiraba Cada día En los Acayán Es la misma piedra Hija De 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 Esa resistencia ¿No? Así que Me parece importante Que estemos acá Además porque Nuestras propias compañeras Y propias compañeres Están De alguna manera Demandando Que todo el colectivo Acompañe Y que todo el colectivo Se una A la lucha Y a la resistencia Y a la furia Taba ¿No? Así que Digo Yo me Reconozco lesbiana Mis compañeres También La mayoría Y Digo No binario Una masculinidad lesbiana Pero entiendo que Porto privilegios Que mis compañeras Trabas Trans Y mis compañeros Trans No tienen Y bueno Que es un deber Nuestro Acompañar Estar acá Como han estado Siempre Para nosotros Tengo una pregunta Más ¿Cuáles son Los principales Reclamos O que más Levantas Del día Del día De hoy Sí Por supuesto La lucha Contra Los Travesticidios Y transfemicidios Justicia Por No se Callan Que a pesar De que El juicio Fue favorable Que se logró Instalar Como Como un Travesticidio Hoy en día Está como sujeto A revisión De la corte El poder Tener una figura Legal Que pueda Nombrar Que es un Travesticidio Es importantísimo Es un antes y un después Para la justicia Para la manera De hacer justicia Y para el precedente Que deja Y por supuesto La aparición Con vida De Teuel de la Torre Bueno Entre tantos otros Porque el cupo laboral Trans hoy se implementó Y sin embargo No está funcionando De la misma manera Que la ley Identidad de género A veces Tampoco funciona Y que Bueno Nada Una cosa es que salga una ley Y otra cosa es poner a andar Todos esos engranajes Y que la política Puede ser favorable A que salgan esas leyes Sin embargo Como que se necesita Que toda la sociedad Esté atenta Que se haga cumplir Muchísimas gracias Bueno Mi nombre es Fran Soy una persona trans No binaria Uso pronombres femeninos Y neutros Estamos acá Más que nada Para pedir justicia Por todos quienes No están acá No pueden Pedirle al Estado Que Tenga una reparación histórica Con las compañías travestis Que se deje pisotear Nuestros derechos También Me parece importante Levantar el reclamo De La prohibición Del lenguaje inclusivo Del lenguaje con la E Del lenguaje no binaria Porque La verdad es que Nos invisibiliza Y nada Hace como Como si no existiésemos Así que Nada Por todo eso Estamos levantando Las banderas Creo que hay Una unión importante Más allá de las diferencias Políticas Y lo que sea Creo que estamos acá Por un mismo Por un mismo fin Y con el mismo pedido Nada Gracias Muchas gracias Mi nombre es Natal Soy un varón trans Y bueno Obviamente estoy acá Porque Necesitamos salir a las calles Para reclamar Sobre todo Además de Sentirnos orgullosos De reclamar Justicia Y Y Y basta De travestis Y transfemicidios Y La aparición con vida De Tehuel de la Torre Hola Soy Simón Este ¿Por qué me parece Importante esta fecha? A nivel nacional Estamos reclamando Por trabajo Elementalmente Eso Trabajo Y cupo La hora Bueno El último Estaba un poco repetido Se ve que Que lo mandamos Dos veces sin querer Pero ¿Quedan más audios Mika? No Bien Bueno Nada Eso Fue básicamente Lo que nos comentaron Las personas De por qué estaban En esa marcha Y por qué les parecía Importante Y bueno Para que También Sepan lo que Va a venir ahora Que Que no es Que no es menor Para quienes Estén escuchando Por primera vez Este Estamos por entrar A las 4 En la Corte del Rey Que es la sección De UG Donde hacemos Entrevistas A personajes De la cultura LGBT De nuestro país En general Y vamos a estar hablando Con Marcelo Yuleto Que es un drag king Santafecino Oriundo de paso De los libres corrientes Que bueno Al parecer Es una persona Muy inquieta Que le gusta Estar haciendo Muchísimas cosas Así que vamos a estar Charlando un poco Sobre Sobre el drag Con él En muy poquito Y bueno No sé si quieren Comentar algo De los últimos audios Ya que Y después vamos Al corte China No me parece Muy bien Que en el 28 Que fuimos Nosotras Nosotres A la marcha Hubo mucha gente La verdad Muchas chicas Chicas de colectivos Binarios No binarios Y la verdad Que ahora Prácticamente En estas marchas Se está viendo Cada vez más Más participación Que otras Que las primeras marchas Que había Porque la verdad La gente Prácticamente Se está Bueno Se siente libre En ese momento Que va la marcha Porque Ahí todos Todos somos iguales Todos somos iguales Todas Todos y todes Y la verdad Que Ahí no hay Que todos somos Compañeres Compañeras Y la verdad Que Pero también Sabes que Fran Me sorprendió Esa chica Que estaba Te acuerdas Una alta De vestida de negro Pero con todo O sea Como si Emulando Se dice Como si hubiera Una chica asesinada Con un cartel amarillo Que ella Para mí De toda la marcha Estaba Como una pollita Chiquitita Estaba Muy regia La chica La verdad No sé Cómo se llama No No la entrevisté Este La entrevistaste De vos Con Sasha Y la verdad Que ella fue El símbolo De toda la marcha Para mí Mira Yo estaba Casi Tampoco No tan Hasta las 7 Porque tenía Que irme Viste Muy lejos Pero ella Para mí De toda la marcha La vi Como De la La chica Traba Bueno La chica Trans Por decir Símbolo De todo eso Porque la entrevistaban Estaba muy Hasta De los canales La verdad Que es que También como ella Fue vestida También aparte De simulada Como que Como si hubiera Sido agredida Tiene de sangre En la cara En los piernos En los brazos Y la verdad Que me gustó Mucho Y aparte Que la gente Se Aparte Da su opinión Para poder Así Sentirse un poco Mejor Y sobre todo Aparte de eso Que las leyes También me tomé Importancia Sobre el Club laboral Que prácticamente No se cumple Que Da a entender Como que el Culpo lo tenemos Como Encarpetado ¿Me entiendes? Entonces que Como para que Como La otra vez La semana pasada Que vinimos con Sasha Acá ¿Te acuerdas? Que el Club laboral Prácticamente Las chicas Estran Hasta los chicos Estran ¿No? Y binario No binario Prácticamente Métese un cupo Al aire Como que No No Funciona ¿Viste? Sí Didi Estás ahí Nada La verdad que Es Es muy fuerte Y es muy lindo A la vez De que Al fin Tipo A ver Ya sabemos Que sí Obviamente Hay Partes De la comunidad LGBTQ+, Etcétera Que sí Nos unimos En sí Pero Si recordamos Un poco La historia Tipo Como por ejemplo En los inicios La comunidad En sí Gay No apoyaba A la comunidad Trans Y que ahora Tipo Por ejemplo También Estén ahora Apoyando Y que estén También ahí Vigentes Es algo hermoso También Es algo también Rescatable Que es hermosísimo Porque es como Como decir ¿Saben Que somos Una minoría Ponele Sí Pero somos Un montón Y vamos A destruir Todo Pisar fuerte Y que nos Y si nos unimos Todos tipos Vamos a pisar De una forma Que no nos van a callar Y los que van a empezar A tener miedo Van a ser ellos Porque vamos a movilizar Todo Así sea Haciendo Un terremoto Haciendo destruir Toda la ciudad entera Pero aún así Nos van a escuchar Quieran o no quieran Ya no nos van a callar Nunca más Y eso también es hermoso Y es un mensaje Que me gusta mucho Que esté Ahí vigente A quemar todo Eso es tu lema Perdón Didi corazón A quemar todo Sí ¿Quiénes las feministas De antes? Como dije otra vez Que vengan las feministas Vamos a terminar Vamos a terminar Vamos a terminar Vamos en los buzones Sí, sí Vamos más en los buzones Todo Yo quería decir Que de todos los años Que fui a esta marcha Esta fue la más grande Que vi Creo que éramos No sé O sea Cientos de personas Creo que se refleja Esto que dice Didi Que efectivamente Había otras personas Del colectivo Que apoyaron La movilización Que pudieron venir Y acercarse Y creo que eso Nos va haciendo Cada día más fuertes Y después quería Recomendar una cosa Antes de que Vayamos con algo De música Ya para pasar A la sección De la corte del rey Que Hay un documental Que hace una Euforia productora Que es una productora De personas trans Que está en youtube Que se llama Día de la visibilidad CIS Y que Dura media hora Y lo pueden ver Y es Muy hermoso A mí me hace Me hace ver Las cosas Como de una forma Mucho más Fácil Como que Es como un mundo Al revés Donde son todas Las personas trans Como si eso es lo normal Y cada tanto Bueno Hacen un documental Para poder visibilizar A las personas cis Y bueno Nada Es desde el humor Y también Refleja Algunas cosas Que se dicen Y que tenemos Como normalizadas O naturalizadas Y que en realidad Son cosas que Cuando las ves al revés Decís Que carajo Tipo esto es rarísimo Así que Nada Está bueno Para tener De recomendación Pero bueno Si te parece Si China Te vas a escribir Con algo de música ya Si si Es muy nitito La verdad que En la marzo Lo que vimos Este Frank Que todo La unión Como acaba de decir Didi Es lo mejor Y lo león Hace la fuerza Exactamente Vamos con algo de música Y regresamos Con la corte del rey Te besé Juro que creí que gané No pensé que solo sería una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre No me lo sé Igual de ti yo me envicie ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA New York Berlín Entre el humo Y la gente Te perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Lady, 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 lady Se dice que me está traqueando Y yo sigo aquí escondida Como un detective Viendo a campo Pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues Yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo Lo que empieza termina Esto no fue una tal Luego fue una despedida Y no estoy arrepentida Tu corazón ya me rompió Bueno, regresamos En otro bloque Transportando Ideas Esta vez en la corte del rey Euge, estás por ahí Hola chiques ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien Muy contentes de estar acá ¿Vos cómo andás? Bien También estoy contenta De estar de nuevo Porque pasaron un par de programas Que no pude estar Pero ahora Volvimos Ay, sí Qué alegría Volveremos Y seremos millones Ah, no sé quién dijo eso Pero Pero bueno Bueno, contanos Euge ¿A quién trajiste hoy? Nada Si les haces una presentación Sí Bueno, ahí tenemos con nosotros A Marcelo Chuleto Un drag king santafesino Que es oriundo Del Paso de los Libres Convientes De la misma ciudad que yo Mi coterráneo Y Que compartimos también La final de Camara de Moires Así que Muy lindo Muy emocionado ¿Cómo estás? Hola Buenas Buenas tardes ¿Cómo están? Un placer Listo ¿Estás bien? Ay, qué emoción tenerte acá Me encanta Me encanta que hayan estado En carrera de Reyes Y que sean Ay, no sé qué palabra usaste Euge Pero Coterráneas Me gustó Sí, no sé si está bien Esa palabra No importa Está bien En este programa está bien Está perfecta Me parece hermoso Que ella me presentara De vos Me siento fabuloso Bueno ¿Por qué no nos contás un poco Para la gente que no sabe Qué es el drag king Particularmente Qué es el drag king Para vos Cómo empezaste Qué es Camara de Moires Para la gente que no sabe Esto es como Hacer como Un retroceso Ahora en la historia Y nada Es como que a la vez Todavía no puedo definir En sí En palabras Lo que es el drag king Mucho de lo que yo sé De lo que aprendí Y demás Fue en carrera de Reyes Fue Viendo a Armando Viendo a Nozis Crecer A Trixie A Nicola A Andrés A Feli A Rodrigo Rodrigo Borágine Que nada Cuando lo vi Me enamoré Perdidamente Claramente Y nada Como que el drag king Que me fueron transmitiendo Ellos Digamos Y ellas Fue esto Digamos Fue como Tomar toda la imposición O sea Toda la imposición De la masculinidad Que existe en los cuerpos Y nada Hacer arte Sobre eso A la vez Tipo nada Esto Performateando Lo que es Nuestra identidad Masculinizada No sé Como también esto Lo burdo Y como Lo flexible Que puede ser El cuerpo Digamos Si queremos Cuando empecé yo Bueno no sé Ahí me fui un poco de mambo Ustedes vayan Diciéndome Porque yo me voy Hablo Taca Taca Y no paro De hablar Un poco Esta para Pero bueno Genial Igual Si me voy mucho Y no termino de responder También díganmelo Y bueno Yo fui A la final De carrera De reyes Del 2019 Donde ganó Andrés La carrera De rey de reyes Fue la primer derrota De Armando a Bruno La verdad que fue Como muy emocionante Fue muy emocionante Yo me encontré En un mundo Que realmente Añoraba conocer Porque lo veía En las redes Yo vivo en Santa Fe Hace siete años Soy de Paso de los Libres Bueno como dijo Euge Y como que nunca Nunca había Nunca había ido O visto A un A un Show De tracking Sino que conocía Muchos de los shows De drag queens Y performance Y demás Acá de Santa Fe Pero nunca uno de tracking Y para mí Eso fue como Volarme el bonete Y no Darme cuenta de esto De que De que De que la masculinidad La feminidad Y demás Es esto Es una forma Una expresión Digamos Y que nosotros Podemos jugar con eso Y que nosotros Podemos hacer arte Y burlarnos Burlarnos también Un poco Como 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 también Hacerlo como bien Ostentar también Cerca de esas De esas expresiones Y demás Entonces Tomar las cosas Que Que más Nos llaman O que más No sé Nos mueven O lo que sea Y transformarlo en eso Es como Épico En fin Me voy de nuevo Bueno Bueno ahí Quedé ya Flasheado Y nada Venía también Haciendo como Un montón De 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 transiciones También personales Y nada Como que Como que ahí Me Me movió mucho El piso Y también fue como Como cierto motor Más en la cuarentena Y demás Porque Todos los Todos los carreras Me los vi en vivo Y estábamos Hasta las 6 de la mañana 4 de la mañana Mirando lo vivo En nuestras casas Ellos estaban corrientes Así que nada Lo viví ahí Como muy Muy sentido Porque también Soy muy amigo De De Trixie Somos amigos Desde Desde Bebés Prácticamente Ah Así que nada Como que Fue una conexión Muy zarpada Que tuve con el drag Con mi amistad con él Y Y nada Fue muy Muy importante También para 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 Marcelo Chuleto Para Su crecimiento Para Su nacimiento Para Para Su existencia Hoy en día Y Y nada Así que nada Aprovecho para mandar Saludos ahí A Trixie Niro Te amo Y bueno No sé Me fui por las ramas Por favor No te preocupes Soy Chantal Pero China Y la verdad Que me da un gusto Que estés acá La verdad No sé Te digo De todo corazón Tu experiencia Es muy bonita Y te quería hacer Una pregunta Buenas tardes Primero Este Sí ¿Cuál fuera tú? Para vos ¿Qué recomendarías A las personas Que recién Están pensando Están empezando Ese Ese laburo Que estás haciendo vos ¿Cuáles son las pautas O cuáles son las experiencias Que tú Vos podré Este Recomendar a esas personas Que están Sus primeros pininos Bueno Yo Soy como muy De De Mandarme De Mandarme A A Aprender O sea No No puedo mirar videos Tutoriales Me pasa eso No puedo mirar videos Tutoriales Sino más bien Soy de Agarrar las cosas Y Mirarme en un espejo Y probar Pero también Me costó mucho 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 Arrancar Y nacer Digamos Como Marcelo Chuleto Y para las personas Que me están escuchando Y que quizá Quieren hacer drag Lo mejor Es tipo Pensar Pensar Qué te gustaría Transmitir No puedo encontrar Como las palabras Pero yo cuando Cuando estaba en esa Digamos Era como Bueno Qué Qué rasgos Qué rasgos Quiero resaltar De mí Que estén ligados A A la masculinidad Digamos A ese A ese Estereotipo De masculinidad Que tenemos Y cómo yo lo quiero Reinterpretar Y quiero tipo Un poco Destruir Digamos Eso Bueno Se pone re complejo Pero me Me detuve En canciones Me puse a escuchar Artistas Como Pancho Como bueno En la final Hice un tema De Sandro La masculinidad De Sandro Me parece Algo que Que nada Que rompe Bastante Tipo El estereotipo De macho Que se tenía En los 70 Más allá De que fue Tipo Un Un gran hombre Digamos Un hombre muy deseado Y demás Pero para mí Rompía un montón Con Con lo que sostiene Una 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 masculinidad Heteronormada Cis Misógina Digamos Todo lo que Lo que eso Lo que eso Bueno Lo que ya sabemos Un poco Entonces nada Me detuve en eso En escuchar música En escuchar a artistas A varones A mujeres Cis Más que nada A hombres Que Que nada Que Que canten Al amor Que canten Al desamor Que canten A la A la A la desgracia De De querer Digamos Y no tener Como que Como que eso Me detuve en esas canciones Porque es verdad Lo que yo quería Lo que yo quería transmitir Digamos Porque nada Soy muy romántico Soy muy romántico Entonces como Dije Bueno Quiero esto Quiero explotar Mi romanticismo Y nada Después Todo lo que fue Maquillaje Todo lo que fue Pensarme A mi Mi cara Y nada Quería como Como es Es como Mucho probar Tipo No podría Definir ahora Como una fórmula O algún tip Sino esto Probar Probar en tu cara Mirarte Y mandarte Maquillaje a lo loco Sombra negra Sombra negra Y a morir Te quiero hacer Una consulta Por Bueno Por todo esto Que Este está hablando De la identidad Y tanto la masculinidad Como la feminidad Te iría a preguntar Que Como que cosas Compartís con la masculinidad O que O como Como te relacionás Vos con la masculinidad En el drag O solo en el drag O O identitariamente También No sé Tal vez es una pregunta Medio amplia Pero No sé Es una pregunta Muy compleja A ver ¿Cómo me relacionás Yo con la masculinidad? Bueno Es como que pienso Que Que Ya como En mi día a día Ya como No identifico Tanto Tipo Bueno ¿Qué rasgos masculinos Porto? O O O identifico En mí Sino que Nada Como que Suelo Como Como Dramatizar Por así decirlo O O intentar Como No sé Qué sé yo Como cuando uno Se pone un poco A hacer teatro En alguna conversación O Con alguna Vareja Algún vínculo Lo que sea Qué sé yo Como que Como que me sale mucho Esto de De ser muy romántico Muy pursi Muy Muy de lo De lo De lo Abrazar Del besar Compasión De Como No sé Como que voy Más por ese lado Más por el lado De una Ternura Un cuidado Tipo Masculino Podemos decir No sé si es masculino La palabra Porque me gustaría Que la ternura Y el cuidado No tengan Si digamos Una energía Masculina O femenina Digamos Como siempre suelen Hacerlo todo binario Yo creo que es como Como que ya es Toda una mixtura Digamos Lo que Lo que me sucede Lo que me atraviesa Y lo que me sale También No sé Como que Creo que ese es mi vínculo Con la masculinidad Agarrar Tomar cosas Y Retransformarlas Digamos Y en el Y nada Bueno En el drag Y en el Marcelo Chuleto A mí me gusta mucho El porte Del saco Me gusta mucho Lo que es La elegancia De la figura Del pararse También Con el pecho Bien en alto La cabeza Bien en alto Una buena estructura De espalda Como Como eso Como un Como estoy acá Digamos Más allá De que Tengo el corazón Partido Estoy acá Y me planto Y Y nada No sé Tengo esa presencia Digamos Estoy presente No sé Si respondo Un poco Me voy Mucho Yo No 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 Si Re Responde Gracias Euge No sé Me da muchas ganas De verte Hacer drag Ahora Como O sea Imagino Ahí La foto De este Chau Que está Con la rosa Y el pecho Peludo Bueno No sé Si saben De quién estoy hablando Ay León Matioli Si Gracias Bueno Así te imagino Pero Bueno Es que Yo Bueno Eso también Me faltó decir Yo estoy muy inspirado También en el En el León Santafecino Porque Porque O sea Vivo en Santafe Hace siete años Entonces León Matioli Para mí También Es como Es como Todo Un Como toda Una imagen Ahí Que tengo Presente Digamos Cuando Cuando estoy Cuando estoy En el escenario Cuando estoy Pensando En la canción Que quiero cantar En la final Iba a cantar Una de Leo Matioli En realidad Era la canción De Sandro Reinterpretada Por Leo Matioli Pero Pero nada Me gustó más Llevar al gitano O sea Me sentía Me sentía Muy atravesado Por el gitano En todo lo que fue Mi proceso Digamos De De drag Por eso elegí Una canción De él Pero Si Leo Matioli Está En mi corazón Todo el tiempo Ah Si Si Yo puedo Confirmar Yo que le he visto En vivo Puedo confirmar Que es así Un mamántico Total Que se saca Cosas Del interior Del bolsillo Del saco Y te las voy a La Me encanta Y soy Quería Preguntarte Cómo fue La primera vez Que te montaste Porque yo sé Que Para mucha gente La primera vez Que estuviste En drag Siempre suele ser Como un momento Especial O particular Así que te quería Preguntar Sobre eso La primera vez Que me monté Fue En Cuarentena Porque en realidad En realidad La primera vez Que me monté Fue para la final De carrera De Reyes Del 2019 Que fui con Trixie Y había llevado Un pantalón Que habíamos encontrado Así entre herencias De una tía Una tía muerta Saludo a la tía Elsa También Pero bueno Era un pantalón Violeta Y me puse Una camisa Blanca Que había encontrado También Estaba toda manchada Pero dije Bueno ya fue Es la única camisa Blanca que tengo Entonces me la llevo Qué sé yo Nos montamos Con Trixie Trixie agarra Me ayuda a maquillarme Y no me salía No me salía El bigote Y no me salía El bigote Y me lo hice Así con sombra Como si nada Y fuimos hasta Carrera de Reyes Y nada En ese momento Tuve como un Como tuve un impas De Marcelo Chuleto Y pasé a ser Damián Me nombraba Damián Y nada Después Después nació Ahí estaba el espíritu De De Marcelo Chuleto Digamos Porque nada Había ido Con Con ese pantalón Que era como Medio Oxford Medio brillante Y camisa blanca Un poco abierta Los rulos Así como Muy despeinados Ojos bien oscuros Y un buen bigotito Tranqui Y nada Era una Flasheada Entrar a Felisa Y nada Esto tipo Que la gente Nada Te pregunte Tu nombre Tus pronombres Tipo Que se yo Te celebre el truque Y demás Y después Me monté Para la noche De los mil armandos Me Me Agarré así Como un montón De ropa Que tenía muy similar A la de A la de Rick La del Rick Roleo Entonces dije Bueno Esta es la mía Y fue como Montarme En Tres horas Y hacer El video Para Para presentar En 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 esta carrera Fue así Como Fue como Muy Un proceso De tipo Bueno Probar maquillaje Una semana antes Que lo hacíamos Con Rosario Una amiga Una Más que amiga Un amor Bueno Probamos maquillaje Con ella Y rosqueábamos Una banda Sobre Sobre Que ponernos Sobre Porque yo también Lo iba a hacer Después Mandó unas fotos De un maquillaje Rezarpado Que había hecho Basado En En el armando No me sale ahora Uy No me sale ahora Uno de los Mechis Ah Bueno En fin Ella hizo Ese maquillaje Y yo hice El de Rick El del Rick Roleo Así que Que nada Esa fue Una experiencia Porque Vier a montarnos Así Vernos un martes Montarnos Vernos un jueves Montarnos Y después La semana Previa A presentar El video Y todo eso Pasaron un montón De cosas Un montón De cosas Entre esas Me robaron Me asaltaron Todo muy horrible Que se yo Bla 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 Yo ni me enteré Que había ganado Como un noble Ni me enteré Porque no tenía teléfono No tenía para No tenía energía Digamos Para ver La noche De los mil armandos Entonces nada Como que no me enteré De nada Solamente fue Hacer la perfo Y nada Después pasaron cosas Así que nada Esas fueron Mis primeras Mis primeras montadas Es muy lindo Como Hablas de esto Porque Me hace pensar En como Todas siempre Encontramos Este espacio De Que nos Abrazó Que nos Mostró Como todo esto De llegar a un lugar Y tener todas estas personas Que están montadas También Que te reciben Que te abrazan Que Que se interesan Por lo que haces Este Y nada Y como Más que nada Siendo drag king Tenemos Un espacio Teníamos un espacio Para Para nacer Y crecer Y Y vivir Todas estas experiencias Yo quiero saber Porque Bueno Para quienes no saben Cameras de Wages Que es Que es un concurso De drag king Terminó Finalmente Con la última Final Que fue este año Fue la última edición Entonces Quería saber Cómo Cómo pensás Vos Seguir Ahora Haciendo esto Como Pensás Armar La movida Allá Tenés Como Planes Para el futuro Esa pregunta Me la vengo Haciendo Desde El año pasado Más o menos Que empecé A montarme Y nada Después de la final Fue como Como Uy Tengo que hacer Algo Para Que esto suceda O para que esto Siga En Santa Fe El tema Fue que Después de Después de La final Y todo eso Yo volví a Santa Fe Y pasaron tantas cosas Digamos Entre Trabajo Entre la facultad Entre Los amores Entre La vida Entre La familia Entre todo Que Que nada Hasta ahora Como que Como que no he podido No he podido Digamos Concretar algo Y estoy Como Con ganas De que Cuando suceda Sea algo Que yo pueda sostener Tipo Que pueda sostenerlo Que pueda Que pueda Acompañarlo También Porque es como Es como Rezarpado Abrir un espacio En realidad Hay como Espacios acá Que son súper Zarpados Y piolas La marcha del orgullo Organiza Organiza espacios Piolas Digamos Que nada A veces como que Cae siempre En las mismas personas Y demás Pero bueno Tiene que ver Con un enrosque Más De internas Que se yo Que la verdad Que no me compete Porque no Y nada Como que los espacios Todavía no Están dados Para que Para que suceda Lo Para que suceda Algo como Fue carrera Digamos Y yo Tengo Millones de ganas De seguir Dragiando Megas O sea Hay una oportunidad Hay una fiesta O algo Lo que sea Yo me monto Digamos O sea No voy a hacer nada Solamente Voy como Voy Voy Marcelo Chuleto Está yendo a esta fiesta Digamos Pero como Eventos Así como Pensar En algo Que Que nuclee Un montón De drag kings Es mi sueño Digamos Pero bueno Eso Quiero estar como Dispuesto a poder Sostenerlo Y acompañarlo Y la idea Es que sea algo Como íntimo En un primer momento Con amigues Con personas Que estén En esa Digamos Y después Sí quizá Empezar a A abrir Un poco más Todo Porque bueno Nada Salud mental Ah Salud mental Chicas Es algo Como que Como que Le estaría Dando prioridad Porque bueno Nada Como que Como que todo Me ocupa Me ocupa Mucho Mucha Mucha energía Física Emocional Y nada Como que Como que Después tengo que tener Esos tiempos De De parar De pensar Lo que hice Porque Si me gustó Si no me gustó Y estoy como En un proceso así De Dos semanas Tres semanas Por ahí Yo soy así Ah Soy fisiano Diría Arre Pero 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 En sí El drag Acá No O sea Va No es que se va a quedar Va a seguir Encima Justo ahora el jueves Tengo Una presentación De baile Así que voy a ir Super montado Marcelo Chuleto Va a estar ahí Haciendo un poquito De bogey Wacking En un centro cultural Y nada Con una amiga Seguramente Vamos a terminar Activando Activando Alguna movidita Alguna así Tomate un Un trago Con los muchachos Algo así Y invitar a gente A que vaya A que vaya A disfrutar Que se yo Algo vamos a hacer Porque con toda esta energía Que tenemos Algo hay que hacer Además eso En un momento Creo que Creo que a Noces También le pasó Es como que Como que el drag King te salva De De todo De la vorágine De la vida En este sistema Tan horrible Y nada Es como Es como El lugar seguro Hacer drag Y bueno No sé Qué más decir No, sí Totalmente Estoy Estoy de acuerdo Creo que es algo Que también hemos Compartido Con tres drags Que han venido A la radio Como Hemos creado Una familia Y un espacio Que tenés Como tu drag Que te da la manito Cada vez que lo necesitas Y nada Pero lo amiche Claro Exacto Tenés El acompañamiento Es muy importante Pero bueno Me alegro Que estés Que tengas ganas De hacer algo Acá Que tanto necesitamos Descentralizar un poquito También De capital federal De capital federal Las cosas Sí Igual Algo A destacar Es que El sábado Pasado Hubo un evento En un espacio Acá De Santa Fe Donde Me convocaron Digamos Para hacer drag O sea Que la movida Estaba arrancando Y hubo una fiesta Donde también Hubo una persona Haciendo drag Que yo Tipo No conozco Y que no conocía Digamos Entonces fue como Ah pará Eh Eh Qué onda esto Ah Así como que ahí Están apareciendo Drag kings Acá en Santa Fe Y fue como Alta data Alta data Eh No me acuerdo ahora Los nombres Pero Después los puedo compartir Ah Sí También después compartí Tus redes Así Así te seguimos Para Porque bueno No todas las personas Ven las historias De transporte en ideas Así que Nada Para poder ver El laburo que haces Sí, sí Decilo Si querés Si no querés Arroba Arre Arroba Zuleto Punto Tres 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 Arre Arroba X U L E T O Punto Tres 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 Muchas gracias Arre ¿Quiénes? Estamos viendo tus fotos Se te ve muy lindo Se te ve muy lindo De verdad Acá mi compañero Se te ve muy lindo Muy buen bigote Sí Qué lindo Muchas gracias Muchas gracias De verdad Y para terminar Ram Ram Por favor Te doy una pregunta ¿Vos haces tus vestuarios? ¿O lo vas a hacer? ¿Cómo sacas el 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 vestuario que tienes Que laburo? Porque en la foto Se te ve perfectamente Un Todo Un Un gadonis Un potro Un gadonis De verdad Mira No parece Pero la verdad Es así ¿Viste? Porque se te ve El vestuario Se te ve perfecto Y los bigotitos No sé si es África Lu Que está Diez puntos Ay Muchas gracias No de verdad No te estoy Chambullando Te entiendo la verdad Porque mi compañero Fran me acaba de ver Y él sí Pero por eso Me quedé pensando Y se te la pregunta ¿Cómo haces los vestuarios? Porque tú Vos sabes Que viste Que como tú laburas Hay diferentes clases De vestuarios Según como Qué Por ejemplo Qué baile vas a hacer O qué Vas a interpretar Entonces Interpretar ¿Cómo se llama Fran? Interpretar ¿No? Interpretar Interpretar Sí, sí Disculpa Claro Porque son diferentes Vestuarios ¿Viste? ¿Cómo lo haces? ¿O lo mandas a hacer? ¿O lo haces el follete Y lo mandas a costurar? ¿O vos vas a la tienda Y por ahí sacas De tu idea Agarras la ropa De la tía muerta ¡Ah! ¡Ay, bravo! No seas así Me lo dijo antes Que hacía eso Es verdad Yo agarro ropa De mi abuela muerta Sí, pero Está bien Es que me escuchó Cuando dije Que saqué un par de ropa De la abuela muerta Sí, pero bueno La abuela Pero es un caballero La tía En realidad ¡Ah! Bueno La tía tenía La tía tenía unos sacos Que 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 la verdad Que quedan muy bien ¡Ah! Unas camisas Bárbaras también Que tipo O sea Yo agarro prendas Que puedo llegar a tener En mi placar O que puede llegar a tener Mis parientes O que nada Eso Rebuscando tipo Bolsas de ropa Vieja Que han quedado Que se yo Que no se han regalado Y demás He sacado cositas Claro Y eso es como Darle la vuelta Con una camisa O con una remera Te gusta reciclar Está bueno Deberías trabajar Como reciclador También ganas Se te ve perfecto Claro A mi me encanta reciclar Yo soy acumulador De cosas Que se reciclan ¡Ah! Creo que se llama Reutilizar Cuando Cuando no tiramos A algo Pero bueno Ya estamos Así Sobre la hora Chuleto La verdad que No sé A mi me encantó Conocerte Saber de vos Y nada Te felicito La verdad Por querer Acomodar O sea No sé Por querer empezar A hacer toda esta movida En Santa Fe Y que bueno La verdad que está genial Que no No esté todo en cava Que se pueda disfrutar Cada uno En su provincia En su pueblo En su ciudad De lo que es el drag Y bueno Muchos éxitos con eso Ojalá Ojalá Bueno También es súper entendible Esto que decías Bueno a veces Por temas personales Uno tarda en arrancar Un proyecto Pero bueno También es un proyecto grande Que tiene que Que ser pensado Pero creo que vas a tener Y vas a ir encontrando Muchísima gente Que también Quiera participar Formar parte de eso Enterarse en ese momento De lo que es el drag Y querer Sostener el espacio Con vos Una vez que se abra Así que Nada Ojalá Ojalá se abran más carreras En todos lados No sé si Querés decir algo más Antes de que Vayamos con algo de música Y sigamos con la otra sección Nada Quiero agradecer mucho 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 Por haberme invitado Agradezco mucho Todas sus palabras La verdad que Que sí Me vienen De lujo Porque bueno Es eso Es como Es ir con Nune Amigue Y nada Combatiendo ahí A ver La cotidianidad Para poder Agarrar y hacer Lo que Lo que amamos Lo que nos mueve Lo que nos movió Hasta hoy También Y nada Porque esto Porque en realidad Como que El drag Después en un momento También empezó a ser Como Como bueno Esto de proyectarme Digamos Y proyectarnos En el futuro Y nada Eso A cualquier persona Que esté escuchando Y que tenga ganas De hacer cositas Agarré Que nada Que Va a llegar el momento Ah Que saquen foto Que filmen Que miren Que guarden Todos los Los cositos De Pinterest Que se les ocurra Los reel Todas esas cositas Y en algún momento Agarra la chispa Así Y Pinta Ah Pinta activa El deseo El deseo Mueve Todo Tal cual Euge No sé si Quieres Espejito Decir algo No Si Como siempre Agradecerte Por Por estar acá Un placer Ha sido un placer Tenerte Un placer Haber compartido La final Con vos Un lujo Total Y nada Como siempre le digo A todos Los que vienen Que si en algún momento Quieren volver Este espacio está abierto Siempre Para Toda la gente Que quiera Siempre es un placer Entrevistarles Y saber Cómo andan Con sus proyectos Y sus vidas artísticas Fábulos Bueno Muchas gracias Chuleto Gracias Vamos con algo De música Mica Y volvemos En un ratito No se vayan Mica 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 Gracias. 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 Hola, amor. Te hago paso. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy les vengo a traer dos series, de hecho. Una que la van a encontrar en Netflix y otra en HBO Max o en cualquier página pirata. Yo no les dije cualquier cosa. Hoy les traigo primero y principal de Umbrella Academy. No sé si ya la vieron. Yo vi, ahora salió una nueva temporada, esa no la vi. Así que no me spoileen por más. Pero... Te las voy a spoilear. No. Igual no, no les voy a spoilear porque ya lo saben que uno de los personajes, mis chicos favoritos. Lo amo. Después de vos, obviamente. No, está bien. Puede ser el primero. Es mi primero. Deja de ser. De ti, no te pelees, por favor. ¿De quién es? Estamos hablando de Elliot Page. De Umbrella Academy. Estamos hablando de el famoso actor que transicionó. Ah, sí. Entonces en la serie transicionó también. Sí. Exactamente. ¿Cómo se llama ahora en la serie? De hecho hay un montón de memes que dice cuando Víctor, porque ahora se llama Víctor, su personaje nuevo, y cuando dice cuando Víctor se manda una cagada, todos muy felices, muy alegres, ay, ni BP, no lo entiendo, es un incomprendido, pero cuando se manda la cagada a la otra chabona, que no le voy a poner un nombre porque la verdad se sigue enojada por lo que le dijo a Víctor, pero ya lo van a ver, ya lo van a ver. Tienen que verla porque Umbrella Academy trata de cinco, seis, siete personajes que tienen superpoderes que nacieron en base a, no sé bien, todavía no entendí muy bien de qué carajos nacieron. Son hermanos todos, ¿no? Claro, son hermanos. Medio raro ahí la igualdad, la hermandad entre unos y otros, pero son hermanos. A lo cual, tipo, bueno, nuestro personaje, nuestro bebé Víctor se manda un... Es quien va a mandarse la cagada del fin del mundo, pero es un incomprendido nuestro bebé, que por eso es como, bueno, está bien. Pero en la última temporada ya nuestro bebé no se va a mandar la cagada, va a ser otra persona. Por eso, tienen que ver cada temporada una por una, porque aparte, vuelvo a repetir, está nuestro bebé Víctor, que tienen que verlo, un bombón hermoso, curioso, todo potrazo, que me parece muy interesante. El buen recibimiento que también tuvo, eso me pareció bastante loco, porque por lo generalistas nunca tienen buenos recibimientos, porque, bueno, mucha gente cuadradita en este mundo que deberían ponerse una bomba en su casa y explotar. Pero bueno, son cosas, opiniones personales. Como ellos tienen sus opiniones personales, yo tengo las mías. Pero bueno, Umbrella Academy, de Umbrella Academy, pueden ir a buscarlo en Netflix, ya saben, miren. Pero ahora tengo también otra noticia, que la verdad que yo estoy muy, muy, muy intrigada. De hecho, tengo, para, esperen, tengo otra serie más. Pausa. Antes de que hables de esa serie, ¿puedes decir algo de Elliot Page? Cortito. Obvio. Hace poco. Que no, es mi sesión, te callaste bajar. A propósito, te voy a matar y decir que no estás acá. Te estaría tirando de los pelos. No, quería decir que Elliot Page manifestó que, no me acuerdo en qué recibimiento de premios, porque bueno, él es actor, lo obligaban antes a ir con vestido y que, nada, o sea, antes de transicionar, ¿no? Y a él no le gustaba y había dicho que no quería, pero le dijeron como, bueno, no, tenés que ir así, vestido igual. Y, bueno, nada, que hizo público como, como ese, y dijo también, ¿no? O sea, más allá de que seas hombre o mujer, tipo, no está bueno que te obliguen a usar cierto tipo de ropa, si uno no se siente cómodo, hay que respetar a las personas, nada. O sea, la verdad que, que lo amo. Hizo películas, series y hasta jueguitos, eh, nada, que a mí me encantan. Y, nada, Elliot hasta la muerte. Ahora sí, podés seguir, perdón, no te interrumpo más. Perdón, un ratito, jueguitos. Sí, sí. Exactamente. Hizo juegos, lo amo. Pero bueno, ahora sigo con otra serie que salió hace poco. Esta está en Star Max, tipo, ya saben si tienen Star Max o no tienen Star Max, tipo, es lo mismo. Pueden encontrarlo también en redes sociales. Que la siguiente serie es Only Mothers in the Building. No sé si la conocen. Solo asesinatos en el edificio. No la conocen o la conocen. ¿Saben algo o no saben? Yo no. Ah, si nos quieren decir nuestros oyentes por la aplicación de la radio, nos pueden mandar un mensaje. Exactamente. Only Mothers in the Building cuenta con dos temporadas. Una de las, una de las primeras temporadas. Uy. Bueno. Acá, eh, las Bendy. Llegó mi Bendy. Porque yo soy mamá. Ehm. Una de las temporadas, la primera temporada trata sobre que tienen que resolver un asesinato que pasó en el edificio de Tim Corner. Que Tim Corner es un chico que ya en el primero ya sabemos que está muerto. Y bueno, no estoy esporeando nada. Y entonces nuestros tres personajes, Char, eh, y el otro que no me acuerdo como se llama. Mis dos viejitos que los amo tanto que quiero que sean mis sugar daddies. Eh, junto a Mabel, que es interpretada por Selena Gómez, justamente por ser así. Justamente por esto estoy acá. Eh, empiezan a resolver el asesinato en base a un podcast que están armando ellos. Pues son muy fanáticos de los podcasts. ¿Post? ¿Post? Sí, pero sí. Eh, de asesinato. Bueno. En la primera temporada no es lo importante. Obviamente fue un éxito. Boom. Estaría bueno que lo miren. Pero a mí me importa la segunda temporada. Porque la segunda temporada, eh, mi querida Selena, mi querida Mabel, ya interpreta un personaje, eh, bisexual. Donde se besa con la diosa Cara Delvin, no sé si la conocen, ex modelo de Victoria's Secret, que ahora es actriz. Eh, muy, muy, eh, sus registros son sus cejas, que de hecho, todo el mundo amamos sus cejas, que fue la primera que le dijo a todas las modelitos con cejitas depiladas, que ella dijo, a mí no me tocas mis malditas cejas. O sea, sacame esas pinzas de alrededor. Y, y nada, eh, también en la segunda temporada, está bueno, no puedo contar mucho, porque si no viene la primera temporada, tienen que verla para que yo pueda contar la segunda. En fin, siguiendo la, eh, esto que todavía es una serie que todavía no se estrena, vamos ahora para HBO Max, viste, yo les veo, yo me veo todas las plataformas. De todos los, claro, yo tengo todas las plataformas, les explico, así que yo vengo a decir, tipo, tuki, tuki, tuki. Eh, siguiente serie, para que quieran ver, que todavía no se estrenó, pero que están sus sucesoras, se llaman Pretty Little Liars, lindas mentirosas, salida en dos mil, ahí les digo, dos mil diez. Eh, una serie viejísima, obviamente, eh, yo ya caí en cuenta que estoy vieja, pero bueno, no importa. Eh, salida en dos mil diez, es una serie que trata sobre, eh, un grupo de cuatro amigas, a lo cual, eh, le hacen un grupo de cinco amigas, pero una desaparece, y, tipo, con pasar el tiempo, la dan por muerta. Porque encuentran un cuerpo y dicen, bueno, está muerta, Alison D. Loretto. Eh, la historia gira en estas cuatro chicas, una que se llama Aria, Spencer, Hannah y Emily, que al finalizar el velatorio de su amiga, cuando salen, les empieza a llover un mensaje de un desconocido. Estilo como, ¿viste? Eh, ¿cómo es? Sé lo que hiciste en el verano pasado, la película. Sí, sí. Bueno, un estilo así. Las empiezan a acosar y las empiezan a amenazar y jugar con ellas como si fueran sus muñequitas. Todo bien sociópatas. Es, esto es un, una serie que si les gusta mucho el tema de, eh, las series y películas de suspenso y criminología, etcétera, esta serie les puede gustar un montón. Hasta el día de hoy que quiero que venga un acosador, me acose a mí, a mis amigas, y que me firme con un mensaje que diga, ah, o sea, es mi sueño. Dios, Didi. Bueno, esta serie te hizo mal el cerebro. No, no me voy a decir eso. Es que, es que, yo necesito ser... Igual voy a ver la serie porque es muy famosa y no sabía de qué se trataba. Recién ahora, gracias por tu hablar. Que me secuestre a mí y a mi grupo de amigas y que nos hagan jugar como si fuéramos una casita de muñecas. Pero, cuestión, esta serie cuenta con siete temporadas. En realidad son seis temporadas y la sexta está dividida en temporada A y temporada B. A lo cual, tipo, no importa, no es relevante, sino que son siete temporadas en sí. Ya en la última después hacen un salto de tiempo, a lo cual ya se enfrentan a otra, otro, otro, a cosas dos. Lo bueno, ay, alerta, spoiler. Yo les pido, por favor, que se tapen los oídos, si no, si las van a ver. Porque este, para... El por qué quiero que también vean esta serie es por lo siguiente. El personaje antagonista, o sea, la chica antagonista, es al finalizar toda la serie. ¿Se los digo o no se los digo? Ay, no sé ya si se los quiero decir. Sí, decílo. Pero la vida es muy importante. Yo me saqué los audífonos. Decílo. Bueno, cuestión de que es el hermano de la que ya no está tan muerta, que es una de las desaparecidas, Alison Dilurettis, que devuelve la vida después de que la enterraron viva. Y quien es A termina siendo Charles Dilurettis, que en realidad es una chica trans que dejó de ser Charles para ser Cici Dilurettis. O sea, amé ese final de que la antagonista, la villana, haya sido un personaje trans. Eso está muy bueno. Entonces, nada. Ahora sí, pueden volverse a aparecer los circulares. Así que eso está muy bueno. También cuenta con, después de Perfectionist, esta serie les va a gustar porque tienen también personajes lesbiscos. Ya entre Perfectionist tenemos ya todos juntos. Lésbicos, bisexuales. Es hermosísimo. Ahora va a salir, dentro de poco creo que en este mes, va a salir su sucesora que es un nuevo reparto en donde tenemos a Maya Refrico, que es una actriz argentina conocida por Kylie Mayotte. Ay, la fe, mío. Porque yo soy mamá. Ah, ahora vivía la ganosa de repente. Maya Refrico es una actriz argentina y que va a estar en el Perfectionist en esta serie que la verdad que me gusta que haya una actriz argentina representando una serie que para mí es el amor de mi vida, la serie, exactamente. Yo crecí queriendo ser atosigada, yo y mi grupo de amigas, por un A. y descubrir quién está. Entonces es un bellísimo... Igual este nuevo Pritch of the Directors me da un poco más de miedo. Esto ya me da más a masacre en Texas. Pero la voy a ver porque, bueno, nuestra actriz Maya Refrico, de Buenos Aires Capital, está trabajando allá. Así que esas son mis recomendaciones por hoy. Un montón de recomendaciones. Y no tengo tiempo en la semana para ver... Mika hizo cara de que vio algunas. ¿Viste alguna? ¿No? Pero las agendaste. Sí, sí, las va a ver. Yo también. Es un compromiso muy serio por esta parte del programa. Para mí, hay dos seres ahí que tienen que estar muy vistas. Pritch of the Directors, yo sé que no tienen tiempo, pero es un serión que realmente te atrapa un montón. Cuando me enferme... La próxima que me enferme y me tenga que quedar en cama, ¿sabés qué? Escucha lo que dijo. Yo estoy engripada. ¿Crees que estés dos en la cara, Fran? Vos siempre estás engripada, querida. Bueno, no siempre. Ahora estoy agarrando de vuelta mi grepecita. Escuchate, cuando se enferme, va a escuchar, va a ver todas las películas, te las recomendás y se sacó el audífono. ¿Cómo se llama el coso? Me saqué el audífono porque no me quería spoilear. Igual un poco me spoileé, pero dentro de unos días me voy a olvidar de nuevo. Así que no pasa nada, no te preocupes. Bueno, no te dicen, Pretty Deliars y Only Models in the Burden, que la verdad que es un serión, posta a posta, tiene un capítulo muy bueno porque hay un personaje que es sordo-mudo. Entonces, uno de los capítulos literalmente es todo así en silencio, con lenguajes de señas, y es muy bello. La verdad que es algo muy nuevo y eso está muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Y la verdad que me gustó todo en base de la mirada de este personaje, que es sordo-mudo. Entonces, como no escucha y no puede hablar, entonces es como muy, muy bueno. Muy bueno. Muy divertido. Sí, la verdad que creo que nunca vi una serie o una película donde se hable mucho tiempo, a menos que sea, no sé, algún documental sobre personas que son sordo-mudas. Pero me parece muy bueno que se pueda visibilizar también, ¿no? En lenguaje de señas se sabe que tendríamos que poder hablar de todos. Un capítulo. Bellísimo. Es como el cine mudo. El cine mudo, entonces era mudo, solamente hacían mímicas nada más. Bueno, pero esto no es mímica, es un lenguaje. Es diferente. Sí, disculpen. Es un lenguaje muy diferente. Igual acá hay mímicas porque obviamente como... Está muy bueno este planteamiento porque, claro, hay algo que no está implementado en la sociedad, que es que todos sepamos a hablar en lenguaje de señas. Uy, acá me voy a meter con todos los boluditos que dicen es importante hablar lenguaje de señas que lenguaje inclusiva, pero todo es importante. Las dos cosas son importantes. Nadie está diciendo que no enseñe lenguaje de señas cuando no queremos que enseñe. Claro, queremos aprender lenguaje de señas en inclusivo. Tienen un poco de razón en ese sentido también. En ese sentido, los boluditos, los tontitos estos, tienen una razón muy fundamental que es el lenguaje de señas también tiene que ser enseñado en las escuelas. Sí, totalmente. Deberíamos poder hacer una sociedad más... Es que igual ellos lo dicen solo para atacar al lenguaje inclusivo porque, bueno, nosotros vamos a querer hablar en inclusivo en lenguaje de señas. Así que, bueno, estaría buenísimo, la verdad, que todos sepamos y que no haya... Claro. ...no quede gente por fuera de las conversaciones porque no sabemos cómo comunicarnos. La verdad que eso es una falla del sistema educativo que esperemos que se revierta. Muy importante, Fran y Didi, porque yo creo que así entonces los niños tengan un poquito más aprendizaje y así no puedan... O sea, ¿cómo te digo? Marcarle la vida porque yo creo que cada uno es libre como uno puede vivir sin hacer daño a nadie, sobre todo respetando y educándose. Todo va bien. Claro. Así que mentes cuadradas en algo tenían razón. Mis pedazos de cerdos y mundos. Que es verdad que hay que tener lenguaje de señas en la escuela. gracias mentes cuadradas por recordarnos algo que ya sabíamos hace tiempo pero tampoco nos escuchan. Pedazos de imbéciles. Didi, yo tengo que hacerte un comentario. Extraño mucho los juegos. Extraño cuando traigas juegos y no se me ocurre ninguno a mí para hacer encima, ¿viste? Así que nada. Igual me encantan tus recomendaciones de series. Aunque no creas, yo sigo tus recomendaciones. De hecho, el otro día vi toda esta serie de vampiras lesbianas. ¿Quién te preguntó, Fran? ¿Quién te preguntó, Fran, lo que vos extrañabas? Pero, ¿cómo lo viste ese tema, este Fran, de las vampiras? ¿Cómo se llamaron? ¿Ví The First Kill? ¿Era el nombre? Sí, exactamente. Bueno, la vi toda, ¿sabes? ¿Y qué te pareció, Fran? Me gustó. Los últimos capítulos ya cada vez se va poniendo todo como que la historia siento que se va desordenando un poco pero los primeros capítulos me gustaron mucho. ¿Impresionó? Sí, sí, todo bien. Yo me puse enamoradísima. ¿Vos por qué la viste toda en el mismo día? ¿No tenés idea cuál es el primer capítulo? Me activó mi lado lésbico, mi bisexualidad saltó para ya no quiero hombres, quiero que alguien me bese así como se están besando acá. Están borras hermosas, amo, quiero que me besen así, así apasionadamente. Bueno, tenés que buscarte o una casa de vampiros o una vampira, depende de cuál seas vos en la historia, ¿no? Porque yo soy una vampira, no puedo explicarle el qué, pero bueno, también soy una vampira, pero también soy una cazadora, así que... Me morré conmigo misma. Yo solita me voy a morrear. Bueno, bueno, voy a ver tus series, en serio, pero bueno, cuando quieras traernos juegos, nada, eso no. No va a pasar. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no querés hacer juegos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque yo soy una mujer ahora distinta, madura, profesional, y aparte porque mis juegos no pueden ir acá, no tenemos un horario que yo pueda hacer mis juegos. Pero hacemos, nos hacemos no tan picantes y listo. El único menor que nos debe escuchar es Aquino. Pero no importa, no importa. Hay que respetarlo. Lo siento, pero hay que respetar a mi querido Aquino. Aquino nombre, bellísimo. Bueno. Aparte porque mi bendi también llega hasta ahora, o sea, si mi bendi llega hasta ahora, ya mamá tiene que hacer lo posible para comportarse. Bueno, nada, hace tus juegos igual, bajales un poco un cambio y listo. No lo voy a hacer, no me desordenes. Macho opresor, opresor, eres un machito opresor. Ay, Dios, yo, cuando no estás allá no puedo. Me estás pidiendo. No, te quiero, te amo, te amo, te amo. Tal vez en algún momento. Yo no. Bueno, bueno, ¿les parece si nos vamos despidiendo que ya va siendo la hora? Yo le mando saludos a todos menos a Didi. Una pesada. Ah, bueno, ¿qué es así? Perfecto. Quedémonos así. Muy bien. Yo les quiero mandar un saludo a Yesa, Jessy y Mati que siempre me están escuchando y yo te mando un saludo a Fran porque yo no soy una resentida, soy una persona que entiende y apoya amor mutuo. Obviamente. Bueno, China. Bueno, y aquí desde la Cabila, me parece que el programa fue muy lindo, te mando saludos Sasha, sabes que te quiero mucho, compañera, y que te mejores, la verdad que también hace falta, ¿no? Pero, bueno, entre todos y todes te comprendemos que estabas un poco mal y la verdad que te alivio y sé un poco mejor y saludos a todos acá, a Mika, y Didi y sobre todo a Fran también y sobre todo Euge que está muy lindo el programa y que todos me lo vendían y sobre todo también para unas compañeras de promotoras que prácticamente me escuchan, que Dios les bendiga a todos, gracias. Bueno, ahora sí quiero mandarles un saludo de verdad a Mika que está ahí en la operación técnica a la China que vino a Sasha que está escuchando desde su casa, que espero que te mejores allá, a Didi que todo lo que te molesta hoy es en chiste, por favor, no te vengues ni me hagas nada raro, yo te quiero mucho y bueno, a Uge y a Chuleto que la verdad que estuvo muy buena la entrevista, me pareció muy interesante también lo que lo que quiera hacer allá en Santa Fe, ojalá, bueno, los mejores deseos y para todos los que están escuchando, bueno, y mandarle un abrazo muy grande a Lara y a Fede que también nos están escuchando desde su casa, que me pidió que diga que lo amo y si me quiero casar con él y le dije que no iba a pasar eso, pero tenía que decirlo, así que bueno, nada, son la parte divertida de los saludos, así que bueno, un abrazo para todos y que tengan muy linda semana, esto fue Transportando Ideas, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!